Música Música Por una mujer bonita anda mi amor belirando Ella dice que me quiere pero no lo ha demostrado Como la quiero tanto por eso es que yo le canto Música En una vista chiquita nos conocemos bailando Música Le pego que por su nombre mire el suelo y su poblado Mírico soy de provincia cerquita de Altamirano Música Cuando le sale la joven Música Música Poco después en un avión hasta Tijuana En la bandera que te pide no lo pierda Música Lo que igual ha sucedido en la venta Música 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 No se que te me saco y que ni que esto que se piense Música 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 Música